Ante los rumores de amenazas en dos escuelas elementales de Eagle Pass, muchos padres de familia prefirieron ir por sus hijos y llevarlos a casa perdiendo el día de clases. Es mejor prevenir que lamentar, dijo una mujer que fue a la escuela por sus dos nietas. Este día sí. Es mejor prevenir que lamentar porque en un minuto puede pasar algo grave y mejor de una vez. ¿Qué opinas de estas cosas? Pues como ya ha pasado en otras partes, sí nos da miedo, nos da mucho miedo que les pueda pasar a nuestros niños. Y es mejor llevárselos a la casa a los niños. Sí, es mejor ir y la mayoría de los padres están yendo a recoger a sus hijos. Y es lo más correcto en estos casos. ¿Y qué le piden a las policías? Que sigan vigilando, que tengan mucha vigilancia en las escuelas. Sí, que sigan vigilando porque como puede ser mentira, puede ser verdad. Verdad, como muchos muchachos por hacer maldad lo hacen aunque no lo vayan a... digo llaman aunque no lo vayan a hacer. Y es mejor ser conscientes y prevenir. Y prevenir y si la policía sigue vigilando, pues ha estado vigilando muy bien las escuelas. ¿A usted les asusta que ocurra esto? Sí, sí, me puse bien nerviosa, bien nerviosa. ¿Se perdió el día de clases ya hoy? Se perdió, pero no me importa que se pierda, es su vida de ellos, su seguridad. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.